No sé de qué va a ser la entrevista. No tengo ni idea. Mejor igual para mí. Me parece que hay alguien que te va a dormir, que está sonriendo, porque él sabe las preguntas. Yo se lo pasé a uno. Che, ¿les parece ir por ahí? Sí, amigo, vamos por ahí. O sea que se agarra el prevenido. Estaba convencido de que se la pase, ahora estoy revisando y no se la pase. No se la pasa porque no me lee igual. No, ni nos leemos los WhatsApp. No nos leemos los WhatsApp ya. Si no estamos en Discord o hablando, ya ni nos leemos los WhatsApp. Les agradezco que se hayan sumado. Les quiero contar. Joaco y Pimpe, dos streamers sensación. De verdad lo digo, la vienen rompiendo hace mucho tiempo. En la descripción van a tener su Twitch, su canal de YouTube, sus redes sociales. Y esta es una nueva sección, yo arranco de una, me mando, de intimidades de concentración o intimidades de compañerismo. ¿Sí? Y a lo largo de la cámara van a ver preguntas. Por ejemplo, cuando convivían, ¿quién era el que primero se levantaba? Esa es complicada, ¿eh? Esa es complicada porque... Yo creo que de 100 veces, 60 yo, 40 él. Y al mismo tiempo... Cuando convivíamos, no estando en cuarentena, siempre con el stream manejábamos horarios muy de mierda. Dormíamos mucho de día, vivíamos mucho de noche cuando streameamos o cuando salíamos por ahí. Y en cuarentena se nos desacomodaron más los horarios todavía, así que dormíamos un montón y nada. O sea, como que se levantaba el primero que se cansaba de estar durmiendo. Igual yo me rescato de que nosotros tenemos dos opciones. O nos levantamos al mismo tiempo o con 8 horas de diferencia, tipo. Sí. Se levanta él a las 8 horas. Y el que se solía levantar primero era muy probable que le rompa los huevos al que estaba durmiendo. Sí. Suele ir por ahí. Más en el evento que vivíamos anteriormente, digamos, porque era como... No tenía una pieza dividida, la pieza era arriba. Arriba o hacía mucho frío, hace mucho calor. Entonces dormíamos abajo. Entonces cuando ya se levantaba uno, ya prendía la luz, se prendía la PC, ya está. Tendré que levantar porque ya es ruido instantáneamente. ¿Quién solía manejar el control remoto? ¿Quién imponía el control remoto? No, el Juanjo. El Juanjo, a full. Porque el hijo te pone música, te dice, vamos a mirar esta serie, pum, ya está. Claro, ¿qué pasa? Que yo pongo la música, pongo la serie, porque si se la das a Pimpe, pongo la música. Empiezan a salir los trapitos. ¿Qué pasa si le das a Pimpe? En Netflix te pone, o El Señor de los Anillos, o una película que ya la vimos 70 veces y ya la sé, porque encima te la cuenta antes de que empiece la película, ¿entendés? El Señor de los Anillos no me gusta, y cada vez que agarra el control pone, Warcraft o El Señor de los Anillos. Porque el chabón ya la vio, pero busca que me gusta a mí, y no me va a gustar. Entonces ya agarro el control de una, se lo saco y pongo algo yo, porque no es eso. En defensa de Pimpe, quiero decir que la mejor película para mí es El Señor de los Anillos, la trilogía de El Señor de los Anillos. Amigo, es ida. Dormían juntos, dormían muy cerquita. ¿Quién de los dos era el que roncaba más? No me pasa yo, al escucharlo roncar a él, no lo escuché nunca, creo. No roncamos, ninguno de los dos roncamos. Lo que sí te dormimos con la boca abierta, ahí. Pimpe no dimensiona mucho. Yo soy una persona como que dimensiono mi lugar. Pimpe es como que te estira la pata o te tira un brazo. Es como que el chabón no respeta el lugar. Por ahí, más de una vez, una patadita. Duermo todo estartalado, tipo. Duerme todo estartalado, piernas muy peluda, entonces te rozas un poquito la pierna y lo sentís. Lo sentís. Claro, es como correte. Y por ahí, encima que lo corres. Andá para tu lado, papá. Correte un poquito para allá, papi. Te grito que también quiero dormir. Y aparte, cuando lo corres, se enoja, te tira un... Seguimos un poquito con el tema de intimidad. ¿Quién de los dos sería el más desordenado? No. Juan. Juan. Iba a decir eso. Iba a decir eso. O sea, te pregunté si se veía el quilombo y no hacés esa pregunta porque te termina mostrando. No, no, no. Vos sos testigo de que esa pregunta estaba antes. Vos sos testigo de que esa pregunta estaba antes. Mirá vos. Sí, no me voy a decir nada. O sea, yo soy un quilombo. Vivir con Pimpe medio como que te ordena la vida porque un poco, cada tanto, el chabón te incita a limpiar. Te levantás y te dice, vamos, vamos, limpia un toque y te pone música. Entonces, como que boludeás y te dice, si es por mí, viviría en un quilombo constante. Pimpe te fue corrigiendo algunos detalles, pero la esencia estaba. Sí, igual es parte de la convivencia. Es como, bueno, te hago la cama, hacemos la cama, te ordeno un toque, sacamos toda la ropa que está en el piso, la corremos y ahí queda como todo bien. Chicos, tema desayuno. ¿Quién es el que a la mañana le entra más fuerte? ¿Quién desayunaba más fuerte, más cargadito? Pimpe se levanta con mucha hambre. Yo me levanto con mucha arija. Pero por el hecho de paja. Yo vivo con hambre, pero por el hecho de tener un poco de paja no me pinta hacer. ¿Por paja? No me pinta hacer. Aguanto una horita más y ya pido la comida o hacer un almuerzo. Pero desayunar, o sea, hacerme una leche, una tostada. Y eso es algo que extraño mucho, ir con Pimpe. Se hace un desayuno, entonces estás ahí, lo mirá con un poquito de cala y te hace un desayuno. Me parto un escuí. Te tiraba, Pimpe, te tiraba carita de pollito mojado y vos, tac, ahí. Claro, yo nos sentábamos en la PC y le digo, uh, ¿te hiciste una tostada? Sí, sí, ahí te estoy haciendo. ¡Esa! Pregunto sensaciones, ¿puedo llegar a pifiar? ¿Puede ser que son completamente diferentes? ¿En el sentido de convivencia? Sí, igual sí. O sea, el sentido de convivencia es muy distinto. Es el Shin y el Shang, correcto. Claro. Y digo, es mucho más valorable que en esos desencuentros haya una amistad monstruosa. Claro, somos muy complementarios uno al otro, pero en formas de vida somos muy distintos en realidad. Porque él es el orden, yo el desorden, él es la casa, yo soy la calle porque yo estoy todo el tiempo afuera. Él es más de estar en la PC, tranqui, juzgado. Él es más de series así tipo mitológicas, yo a mí dame los tiros, quilombos, la serie que entiende cualquiera, que la uno en ese año la entiende. No, en ese sentido sí somos bastante distintos, pero... Pero es clave igual, ¿eh? Es clave. No, clave, clave. Tema setup. ¿Quién de los dos era mucho más cuidadoso que el otro con el tema setup, tecnología, tecladito, limpieza, por ahí? No, pinte, claramente. El pinte. Yo hasta que no tengo ni un poquito de lugar para mover el mouse, no te levanto nada del escritorio. Ojo, ahora te voy a mostrar hoy día... Bien, me gusta esto. Muestra el pimpe, muestra el pimpe, muestra el pimpe. No, ey, pinte. Muy clean. Muy clean. No, muy clean. Ahora voy a comer este picantito para que se vea bien, pero te voy a mostrar el mío, que pimpe, se va a sorprender pimpen esta. En esta se va a sorprender, mirá este. ¡Eh, eh, eh! ¿Eh? Tortita ahí. Tortita. Tortita. Barbijo. Está... Pero la comida es clave, eh. Cuando estábamos viviendo con Juanjo siempre hay o una Pepsi o unas Twisto. Hay. Hay un ente ahí de comida que vos decís, bueno, manoteo tú con unas Pringles, pum. También para ir a hacer las compras son muy complementables que eso me di cuenta en cuarentena. Pimpe es muy de pensar en almuerzo y cena y yo era el que pensaba en él media tarde. Yo me llevaba... Pimpe agarraba la pascualina, la carne, las papas y yo agarraba la papa frita, los twistos, los chocolates, la coquita, la pez. Quiero sinceramente con ustedes, los escucho hablar de esto y se me viene el video de Pimpe en Instagram. Pernecitos, la playita. Es que hablamos así, me acabo de dar cuenta. ¡Se me vino eso! Venimos para acá, ponemos la picadita, un quesito, un salami, y vamos para la playa. Ahí va. Calzamos la mallita, maté a mallita. Al toque. Nos fuimos para la playa. ¡Se me vino eso! No puedo, no decimos, o sea... Pasa que nosotros hablamos así todo el día. Es así literal, estamos así literal. Pinta una siestita, nos levantamos. Es verdad. Que aparte, cuando con mi vida vos era buscar la complicidad del otro. Puedo decir, ¿prende la hora? Pinta una siestita, me levantamos, me hago unas milanesitas... ¡Es ese abrio! ¡Es Instagram, boludo! ¡Es Instagram! ¡Es igual! ¿Quién de los dos sería el más coqueto de los dos? Yo tardo siempre. Así me ponga una remera y un jean, no lo hago una hora antes. Lo hago cuando llegue al Uber. Me pongo la remera y el jean. Y por eso tardo. Pero no sé quién es el más coqueto. No sé, amigo. No, yo creo que más coqueto es Pimpe. Igual es el que más se fija, digamos, la ropa, qué zapatillas, qué ponerse. Yo ponele... Pasa que yo salgo el jueves a luna, literal. Yo sé que salgo el jueves, yo el miércoles ya sé que me voy a poner mañana. Pimpe por ahí al pensar en el momento... Tardo más. ¿Va? Y lo peor es que te lo puede preguntar 15 veces. ¡Con el Uber en la puerta! ¡Con el Uber en la puerta! Obvio, 100. Yo quiero que pueda aclarar algo. Pimpe y yo tenemos las cuentas bloqueadas de Uber. No podemos usar Uber con nuestras cuentas. ¿Por qué? Por culpa de este muchacho, dos veces, pedimos tres Uber. Media hora antes le digo, mirá que en día viene el Uber. No lo había pedido todavía porque sé cómo es. Yo de momento subo y le digo, amigo, está el Uber en la puerta. Bueno, ayudame a armar el bolso, me dice. El tipo se levanta en Boxer. El tipo no estaba ni cambiado. Tenía que armar un bolso. Le digo, bueno, pero está el Uber abajo. Le digo, o sea... Bueno, bueno, que espere, loco, que espere. ¿Entendés? El tipo esperó cinco minutos, se fue. Después, ya un par de veces nos habían cancelado un par de Uber. Pedimos un Uber más. Y cuando el niño está abajo, el tipo se volvió a hablar con un amigo. Ahí arriba. ¿Viste? Bueno, mañana hacemos así, que no sé qué. Nos encontramos otro lado. Le digo, amigo, está el Uber abajo hace cinco minutos. Pará, pará. Escuchame. Yo te llamo a las 11 y no sé qué. Le digo, ¿pero lo podés hablar por WhatsApp cuando nos vamos? Y otro Uber que se nos fue, ya cuenta cancelada. Y nos bloquearon la cuenta. Nos bloquearon la cuenta. Nos podemos usar Uber. Yo tengo la cuenta de un amigo. Las dos cuentas están bloqueadas. Y la mía y la él. Bien, bien, bien. Complementándose. Complementándose. Chicos, tema al momento de bañarse. ¿Quién de los dos suele tardar más? Yo tardo nada en bañarme. No tardamos nada. Tres canciones, porque te ponés música para bañarte. Bien. Para mí el tiempo es tres canciones, cuatro y afuera. Estás afuera. Ya estamos. Bien, bien, bien. ¿Quién tardaría más en peinarse? Tema corte de pelo, los dos. ¿Me estás descansando? No, no, no. Mirá, 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 mirá. O sea, me pegué la pelada del otro día. Pero no, no, no. Es una de las preguntas que tenía. Calculo que le vamos a dar esta derecha a Juaco. A Juaco. Claramente. Yo con el pelo soy muy, muy insoportable, tipo. Bueno, hay una respuesta que, sin preguntarla, creo que ya está respondida, que es ¿Quién de los dos es el más colgado? Full colgado. Full colgado. Full colgado. Cerramos unas acciones con Dr. Lemon. Bien. A mí me tocaba hacer unas historias un fin de semana. Tres, cuatro historias. A Pimpe le tocaba otra semana. Tres, cuatro historias. Estamos hablando de un minuto de video. 15 segundos por historia. ¿Cuatro historias son 15 segundos cada una? El sábado era el último día para subir la última historia. Yo medio que no estoy limiaba el sábado, estaba tranquilo en la cama. Me llama Fer Carolei, un amigo al que le manda un abrazo muy grande. ¿Dónde está Pimpe que no me contesta? De las siete de la tarde nos quedan 20 minutos para subir la última historia. Eran 11 y 40. Le faltaba la última. 15 segundos de video. Le digo, a ver, le empiezo a mandar un mensaje. No me contestan, no me contestan. Y dije, bueno, le hablo a Lu, le hablo a la novia y lo llamo. Me contesta de seguridad. Que gracias a Dios. Se puso la cinta, Juaco. Te sacó adelante, Pimpe. A mí ya está con ganito. Ahí bajo. Le pongo decirle si se puede meter en el Zoom, por favor. Ahora, ¿qué? Estoy esperando 25 minutos. Le digo, sin vos nuestras carreras estarían hundidas. Igual debo tener un problema con hacer las cosas a último momento porque las historias las tenía que subir antes de la 0-0. La subí 23-57, tipo. No, te gusta la adrenalina. A adrenalina. A jugar al borde, le gusta. Esta anécdota nos deja más que enriquecer, pero ya con las preguntas previas ya uno imaginaba que Pimpe era el candidato a ser el más colgado. Fastidio. ¿Cómo manejaban el fastidio? ¿Quién de los dos era el más fastidioso por situaciones de la vida o de la convivencia? Juaco, Juaco. ¡Ah, para la la! ¡De una! De una. Por ahí me fastidio. Lo manejo. Pimpe ya me conoce. Pimpe ya me conoce. Pimpe ya me conoce. Entonces, ¿sabes? Tienes buen humor o algo. Como que seas el boludo. No me habla, ¿entendés? El tipo bonito. Lo que pasa es que Juanjo es esa persona que no le sale algo a la primera, a la segunda y es tipo... ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Por favor! Que empiece así. Bueno. Este es Juanjo. ¿Quién de los dos sería el más calentón? Uy, yo. ¡Epa! ¡Qué lindo esto! Los dos... Puede ser. Un poco, un poco. El tema es que yo me caliento y voy al choque. Yo me caliento con alguien y... Vos te calentás y el otro se entera. Pimpe por ahí se calienta y... Pimpe por ahí se calienta, pero te lo demuestra después. Por ahí no le gusta mucho el quilombo. A mí me gusta el quilombo. Yo voy al choque. Me caliento y te lo hago saber al instante. ¿Señor del soñado o qué? ¿Juaco? Leo. Leo. ¿Pimpe? Yo acuario. Uy, yo soy acuariano. Acuariano también. Yo soy muy calentón, muy... Yo soy como Juaco. Yo me caliento y te... Escuchame una cosa, ¿entendés? Necesito blanquearlo. Al toque, al toque. Che, ahora. Tema... Lux de ustedes. ¿Quién de los dos tendría el peor tatuaje? Y lo tengo yo, el peor tatuaje. Básicamente. Mostralo, mostralo. ¿Por qué se ríe, Pimpe? ¿Por qué? Porque te voy a mostrar el show y te voy a mostrar. No está. Esto, yo quiero decir que esto no está armado bien. Bien, bien. Este es el tatuaje. Hasta acá es un tatuaje normal. Son tres letras chinas. Bien. No es un V. Pero son tres letras chinas. Este tatuaje me lo hice cuando tenía 13 años. Bien. Y es el peor porque tiene una historia. Es el único que tengo y es el peor tatuaje. Me lo hice cuando tenía 13 años. Yo me cortaba el pelo con la forma del casquito. Bien. Muy bello. Con cero y con gilet abajo. Arriba me quedaba un pan dulce. Y a mi vieja no le gustaba nada que me corte el pelo así. Entonces mi vieja me dijo, no te cortes mal, pero si yo le decía que me quería tatuar, me dijo, bueno, te tatuas, pero no te cortas más el pelo así. Bueno, arreglamos con eso. Mi primo la tatuó hoy y yo dije, bueno, ¿qué me tatuó? La inicial de mi vieja es de mi viejo y de mi hermana en letra china. Bien. Dije, bien ahí. Entonces yo con 13 años me meto a la computadora y en el Google Imágenes pongo M en letra china. Las primeras que me salen son 3, 4 iguales. Todas las peruchas. Claro. Pongo es esta. Aparecen 800 millones. Los que ve iguales dije, es esta. Así hice con todas las letras. Pasaron los años. Nadie, obviamente, de mi entorno sabe letra china. Pero un día... Pero un día, con Pollo y Pablo, dos de mis mejores amigos de toda la vida, vamos a comprar unas birras al chino. Cuando no estamos llenos del chino, Pollo en su barrio, acá un guilde al fondo, digamos, tiene mucha relación con la china. Le dice, no sé qué, mamá, por qué me llamás. Le dice, ¿te puedo preguntar sobre tres letras? ¿Cuáles son estas tres letras? Yo le miro a Pollo diciendo, no, no se pasa en este momento. Yo estaba en Bermuda, se las muestro y dice, no sabía cómo decirle, y dice, te las escribo. Cuestión que tengo tatuado la Y, la Q y la Z. O la Y, Q y H, algo así. No son cualquier letra. O sea, me... Tuve muy triste esa noche porque dije, me tatué algo que... Hasta la muerte. Escuchame. Yo te cambio esa tristeza por objetivos. El día que tengas familia, comentaremos por esos nombres, tipo, Yanina. Vamos por ahí. Hugo, Quito. Claro, claro. Quito. Con Q no sé qué le... Quimé y como mucho, pero ojalá... Ojalá me... Tres preguntas más, nada más. ¿Quién de los dos, en época de soltero, fue el más travieso? La palabra travesura a ustedes les va a representar lo que pase por su cabeza y esté pasando en estos momentos. Yo no necesito saberlo. Yo quiero saber quién... Cuoco se ríe, Pimpe se ríe. ¿Quién de los dos fue más travieso? Que la conteste el sábado. No, el Juanjo. Full. Full. Época de soltero y época de rollo también. Yo me las he matado siempre. Me gusta. O sea, no hay dudas. Me llama... No voy a pedir que cuenten nada, pero me sorprende verlo a Pimpe como... Ey, no, allá de uno. Sí, sí, es que sí. Lo sabe él, lo sabe la gente. Es que también por la forma mía de ser, yo nunca he estado con más de dos pibas al mismo tiempo, literal. Ah, pará. Le estás diciendo que sí. Tres, como mucho. Y nada, el Juanjito tira, tiro pa' todos lados. Lo tenés que seguir en Twitter. No, no, no. Sí, sí. No, no, no. Sí, sí. Yo me cruzo, corazoncitos. O sea, me meto en mi línea de tiempo y encuentro. Encuentro, encuentro, encuentro. A ver, te voy a tener que parar porque me tiraron todo de la misma esta última semana. Me tiraron todo de la misma. Es que nada, estoy prendido a fuego. Estoy prendido a fuego. Amigos, me vamos a llegar a las últimas dos. Quizás sean las más dedicadas, ¿sí? Quiero saber quién de los dos tiene más olor a pala. Yo, claramente. Yo me hago cargo que yo tengo. ¿Sabés qué me parece que Juanjo? Porque no usa media, no usa tanta media. No, no uso media. Entonces yo, un día que, ponele, salimos al mediodía a hacer algo. Llegamos a la noche, me saco la zapata y ya te pongo la zapata increíble. Tengo la zapata instant. ¿Entendés? Si no le puse talco. Si le puse talco, por ahí... Por jugado, no media re juguete. El no media es... El no media es re juguete. Es bomba tóxica. El no media es bomba tóxica. Sí, olvidate. Mirate, te voy a la pala. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Y la última es, ¿quién de los dos en su convivencia ha sufrido más del otro las bombas silenciosas? No, el hijo de puta este. Eh, ojo, ojo. Igual que yo, me tiro cada pedo con olor a baño. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo, mis pedos... Últimamente, en la última convivencia, pero se tiraba en stream y he jodido. Pero este se tira muchos pedos. Yo me tiro pedo con olor a zoológico. Bueno. Lo que pasa es que yo voy a dredes, yo se lo pongo, le pongo el culo en el tipo, toma, pum, fumate este. En el paso por ahí, toma, fumatelo, pum, me tiro un pedo. Él no, él por ahí se lo tira, pero si se tira un pedo igual en la otra punta de la casa cae tranquilo que lo vas a sentir, eh. Sí. Público. Público. Horrible, horrible. Olor a baño público de recital. No, no, no. Pocas cosas más desagradables que la cápsula en un recital que entrás y ya, entrás y te meó un rock and rollero. Ya. Sí, sí. Horrible. Bueno amigos, les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo esta sección en el canal. La he inaugurado con futbolistas, hoy es la segunda vez que lo hago. ¿Es la segunda? Es la segunda que hago, es la segunda que hago. Tengo muchos videos con futbolistas, pero esto de intimidad es la segunda. A mí me encanta lo que hacen, de verdad los digo, no sé por qué decirlo, me encantó haberlos conocido gracias a la cuarentena. Y me encantó conocer este tipo de anécdotas de competencia entre ustedes. A mí me llevaba mucho la idea de la entrevista porque si bien me han hecho entrevistas a mí y entrevistas a él, nunca, y es la primera vez que hacemos una entrevista los dos juntos. Espero que lo hayan disfrutado, lo hayan pasado lindo. Amigos, encima cerró justito, quedan menos de un minuto, estamos claros. Estamos perfectos. Muchas gracias, de verdad. Gracias por invitarme, amigos. Chau, chau. ¡A ver, nosso año! A ver, si, n'jointa más. ¡Suscríbete y Sports. ¡Suscríbete yensive! ¡izedrawl! ¡Suscríbete y activar a nuestros productos de output rumors! ¡Ajú. ¡Ajú. ¡Ajú! ¡Ajú!